para que el trabajador rinda por un lado segundo, no tengamos gente que falta tenemos que instituirla por otra persona y así empiezan los problemas de costos en el que es producción entonces selección de equipos y diseños adecuados puede que se pueda realizar o no muchas veces estos equipos son viejos entonces hacer una adecuación o hacer un cambio de equipo, bueno son versiones que lógicamente algunas veces se pueden muchas veces sustitución de productos cuantas veces lo repetí, un ejemplo simple pero que vale es el tema de la pintura que sea en base solvente o sea en base a cosas, ese cambio tecnológico fue un antes y un después dentro de la industria en función de este tema de la higiene y la seguridad porque ahí no abre solvente menos explosivo menos problemas de incendio y después a la salud del operador lo mismo entonces hubo un antidex con respecto a esas plantas de pintura las grandes plantas de pintura que mueven una cantidad un volumen realmente importante modificación del proceso vale lo mismo aislamiento del proceso si vale si es posible es una mayoría de ingeniería que hay que diseñarlo hay que asesorarse con cierto tipo de personas que estén adecuados o un arquitecto simple de arquitecto para hacer una una división que pueda ser factible los métodos húmedos como era la pintura el sopleteado y que atrás esté la cortina o los gases enfriarlos con cortinas de agua esos aspersores para que le tire una lluvia eso baja la temperatura de los gases y toda partícula que esté dentro de esos gases va a caer y va a formar un barrio y por supuesto el mantenimiento y en el medio de difusión que es el ambiente en general la limpieza ventilación por dilución o sea la corriente de aire que se genere eso diluye tantos metros cúbicos ¿cuántos metros cúbicos me va a hacer falta para y bueno tengo que saber cuántos vapores voy a tener acá para ver cuántos metros cúbicos le meto por acá y eso genera la dilución entonces son cálculos que la gente que está en el tema por supuesto lo hace y lo hace muy bien en función de la necesidad que uno tenga pero pero tengo que tener el diseño de la planta ¿dónde pongo los extractores? ¿dónde pongo los ventiladores? ¿dónde pongo cómo los coloco? es toda una una tarea de ingeniería muy interesante muy interesante la extracción localizada el típico soldador el puesto de trabajo está acá la generación de humo está acá por lo tanto la extracción tengo que hacer en el mismo punto de la generación entonces no se genera la dispersión de esos gases un soldador es una cosa 10 soldadores es otra 15 soldadores es otra la situación general del ambiente y aumento de la distancia entre emisor y receptor no siempre es posible no siempre es posible y sistema de alarmas para los gases cuando supera cierto límite entonces podemos también va a depender mucho de los gases que tengamos porque no hay detectores de todo tipo es posible nada más y trabajadores expuestos formación de información y adestamiento la capacitación vieron que está en todos los temas está siempre está y hay que machacar 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 cuantas veces sea necesario o programar esas capacitaciones en el año rotación del personal si el ambiente vieron que es tiempo y concentración las dos cosas entonces en función de eso veo cuál de las dos es la más importante y en eso voy a hacer la rotación del personal para que no esté expuesto tanto tiempo encerramiento del trabajador o sea aislarlo directamente en una cabina o cerrar con el foco en eso que a veces también es posible control el reconocimiento médico para el con los trabajadores si sabemos que está presente como hablamos vos lo repetís lo de lo de el plomo en lo cual todo lo viernes hay que dejar la maestría de la orina bueno si sabemos que está entonces vemos hacemos un plan de reconocimiento para que no se nos escape ningún tipo aleatoriamente si a un personal que después pueda tener algún tipo de enfermedad profesional y la protección personal como vieron siempre está al fondo siempre va a estar ahí al fondo la información arriba y lo de PP abajo ¿por qué? porque es la última acción que deberíamos realizar si bien cuando entramos a un lugar de trabajo es lo primero que tenemos que hacer porque si vemos que no hay protección personal empezar a darles ya sea auditivo las gafas el casco los zapatos la ropa lo que sea pero siempre atacamos eso primero pero después tenemos que ir a lo que nos asota los competes que es la solución de ingeniería y sacando justamente esa protección personal porque el ambiente ya está en una situación de trabajo normal entonces la ventilación el empleo sustancial preparado químico puede lograr que el lugar de trabajo esté presente en concentración superior admisión de partículas gases o ápores o nieblas y la ventilación eficaz y bien diseñada es un método muy apropio pues consiste en la eliminación del aire contaminado de un puesto de trabajo mediante exclusión por aire fuerte eso es la definición de ventilación cuán grande va a ser el equipo y va a ser en función de los volúmen que tengamos por ejemplo de evaporación y el volumen que tengamos dentro de la planta pueden ser equipos muy simples ni siquiera tienen movimiento mecánico o pueden ser muy complejos donde el diseño realmente hay que estudiar entonces que necesitamos nosotros igual lo que necesitamos es inyectar aire fresco y bueno tenemos la inyección y tenemos los filtros y tenemos porada la extracción de estos que es tan importante y bueno va a ser en función del sistema operativo que tengamos acá si vamos a un extremo que son la fabricación de los microprocesadores para los celulares o las computadoras la asepsia que tiene que tener el ambiente de trabajo es 10 veces superior a la de un quirófano para que tengan una idea ¿no? del sistema de ventilación como tiene que estar diseñado y los tipos de filtros que tiene que tener ¿no? en la cual es muy muy importante justamente esa ventilación o sea está totalmente hermético en realidad no hay nada que evapore nada porque estamos hablando de circuitos integrados de los microprocesadores pero no debe tener ningún tipo de contaminante dentro del ambiente que contamine justamente no al empleado sino al proceso del microprocesador entonces cualquier alteración va a ser justamente que rinda menos esa y hay una película muy famosa que habla justamente de esto no recuerdo ahora el nombre pero bueno dentro de la trama justamente habla del problema que había dentro de la producción de los microprocesadores por haber elegido mal los filtros entonces crea un ambiente confortable en la nave industrial generalmente calefacción o refrigeración aparte de eso de filtrar podemos darle confort a la persona para su utilidad y extraer la nave por sistema de refraction que va a estar justamente diseñada en este caso del otro lado por dilución que en este caso esta campana se utiliza para reducir la concentración del plantamiento en el lugar de trabajo se utiliza solo cuando no es posible el trío de la extracción localizada por las grandes cantidades de aire que emplea del aire que son necesarias para sustituir al aire que se extrae puede dar lugar elevados costes de funcionamiento entonces o hacemos una extracción generalizada o hacemos la extracción justamente en el punto donde puede haber algún tipo de fuga de gases o hay válvulas de escape cuando excede cierta presión abre la válvula de escape y que tenga la extracción ahí directamente y deslocalizada como les decía recién que es puntual para el puesto de trabajo como son justamente los soldadores y que tienen estas articulaciones para que el operador lo pueda focalizar bien en su lugar de soldador entonces ¿cuál es el objetivo? alcanzo la condición de confort térmico o comodidad hidrotérmica que es temperatura y humedad eso hace el confort disminución de concentración del conteniente es la otra entonces se empiezan a combinar una con otra y a duda eliminar el olor residual que puede haber dentro de ese ambiente de trabajo que cuando se trabaja por ejemplo con resinas y la resina no no tiene un una concentración o algo que pueda generar directamente una enfermedad pero el olor está y se penetra y está presente en la curtiambra bueno en hablar la curtiambra es la parte del curtido específicamente siempre está separada de todo lo que es el proceso del cuero en sí para darle a esto espesor o la parte de la planta de pintura entonces la parte del curtido en sí es un olor es muy muy penetrante bueno la gente se acostumbra yo he trabajado en la curtiambra y también acostumbrando pero de todas formas es bueno eliminar todo esa ese ambiente pesado porque hay mucha humedad dentro de donde están los fulones que se hace el curtido de los puertos entonces bueno acá tenemos por ejemplo los tres ejemplos muy simples típica ventanita y la campanita de arriba está deficiente porque pasa del aire entra y se va directamente afuera no hizo ninguna acción directa acá bueno lo tenemos la misma dirección en la cual está el operario bueno algo aceptable es y la óptima bueno ya tenemos un sistema ya que por lo menos ya hay un sistema donde tenemos un forzador no es una ventanita tenemos un forzador en modo de ejemplo para que se vayan entendiendo el tema en un forzador y varias bajadas de aire y una extracción que termina entonces la dilución que significa dilución es lo que yo necesito son datos esos datos los tengo que tener de la hoja técnica de los productos en los cuales estoy trabajando esa famosa ficha técnica con la cual me viene la materia prima y sobre todo cuando viene alguna nueva tengo que estar bien informado de cuáles son sus condiciones dentro de esta se termina la cantidad de aire necesaria para la dilución del contaminante por ejemplo 405 metros cúbicos por litro de disolvente evaporado tengo que tener ese dato cuánta también a una temperatura normal ¿no es cierto? 25 grados ¿cuánto va a poder estar dentro de la ficha técnica? situar las bocas de aspiración si es posible próximo al foco de contaminación situar las aspiraciones y suministro de aire de forma que todo el aire empleado pase a través de la zona contaminada aunque no me genere en esas esquinas así me genere un bolsón de contaminantes de hecho se forman reemplazar el aire extraído por aire puro acondicionado si es posible mediante ventiladores apropiados tampoco tengo que generar un viento adentro que a mí no me va a estrainar pero bueno alguno que tenga melena lo va a terminar estrainando o sea hay que generar un viento pero no un viento muy fuerte o sea tiene que haber una circulación tampoco tiene que ser un aire que de repente enfríe el ambiente porque voy a hacer un ambiente térmico muy desfavorable si es posible utilizar un combinado de impulsión de extracción que es lo que normalmente se usa y debe evitarse la proximidad de las bocas de entrada y salir para evitar la circulación de aire contaminada un mal diseño justamente sale y después lo capta de nuevo el impulso y acá tenemos varios diseños esto es lo que hablamos recién esto es más o menos pasable y es realmente lo que hay que hacer es hacer un sistema que haga un conducto con un forzador y que lleve a la altura de la cabeza del operario ese aire fresco de entrada acá lo mismo este pasable y siempre creo que siempre el entubado es el más aceptable de todo y no la ventanita la ventana no es lo apropiado para estos casos y este por ejemplo un entrar de aire adecuado porque está separado tiene varias entradas y tiene una salida ya sea por ahí por el costado por abajo o por la parte superior eso va a depender del sistema productivo que nosotros tengamos en ese momento cualquiera de estas es válida en el caso que queramos insuflar un aire cálido por supuesto que esta es la mejor o esta otra porque el aire cálido va a ser más liviano va a querer ascender si nosotros queremos insuflar aire frío fresco lo tenemos que hacer por la parte superior debido a que va a ser más pesado por lo tanto va a tender a bajar es una cuestión física simple pero se suelen cometer ciertos errores con respecto a qué tipo de aire estamos insuflando y la colocación de esas entradas de aire que han sido colocadas mal porque están arriba cuando en realidad en un aire cálido están entrando y se queda ahí arriba acá también tenemos otra y acá los pulmones que les decía recién debido a que no están bien colocadas esta entrada no está bien colocada esta entrada tendría que ser algo de este tipo por ejemplo porque al hacerlo y si tiene una velocidad baja justamente peor todavía si no tiene una velocidad alta puede que de repente el rebote en las distintas paredes haga que eso genere esos remolinos y lo termine iludiendo pero se genera esto si tenemos gases que sean explosivos es peligroso es bastante peligroso tener estos bolsones donde no ha habido una dilución determinada explosivos o que puedan generar un tipo de insomnio en esto por ejemplo en los molinos harineros la harina en suspensión es explosiva en las carpinterías el polvillo puede producir incineración se prende fuego el polvillo ambiente por lo tanto por eso es muy importante saber donde están esos pulmones si es que están y si no generar esa dilución en toda la superficie de la planta y acá tenemos soluciones simples como son los biólicos están muy muy bien muy bien realmente sobre todo para extraer aires calientes de la planta esos ambientes pesados donde hay siempre mucha temperatura por ejemplo la forja los tratamientos térmicos donde introducir ahí aire frío decir bueno quiero poner equipos que enfríen el ambiente y es un costo muy alto muy alto nadie le va a aceptar una solución de ese tipo en ese ambiente porque estamos hablando que los hornos están a 800 grados así que vamos a meter un aire condicionado ahí en la planta realmente sería ridículo entonces necesitamos que entre aire fresco y hacer que los portones sean grandes que los techos sean altos por supuesto poner este tipo de eólicos acompañados de ese también motorizado porque puede haber días raros acá en Córdoba a la mañana solamente no hay viento después de la tarde siempre tenemos viento más fuerte más débil pero tenemos viento pero de todas formas podemos acompañarlo de algún motorizado para asegurarnos que haya siempre una circulación por eso analizar el sistema en el cual estamos inmersos para no proponer cosas que no son válidas o son un costo muy muy alto después tenemos los de costado que también son motorizados y acá por ejemplo lo que se quiere lograr supongas que estamos justamente en un tratamiento térmico o estamos en una uva de cromado bueno vamos a tener la entrada de aire el aire va a hacer los movimientos los remolinos y la campana por supuesto bueno lo vemos con los asados cuando hacemos prendemos el fuego si está bien hecha la campana no vamos a tener salida de humo pero los que están mal realizados porque los pulmones están mal diseñados o en este caso como vemos acá si lo que hacemos es justamente en vez de tener un pulmón como son los asadores o los hogares si tenemos una extracción forzada directamente entonces cuáles son las limitaciones que tenemos la manipulación de sustancia baja toxicidad productos no inflamables ni plócivos bueno eso es un cambio de la materia prima es posible si o no se pudo hacer con las pinturas si se pudo hacer por suerte se pudo realizar debido a ese cambio tecnológico no contaminación por polvo trabajador alejado poco de emisión cantidad de contaminantes liberados discreta dentro de un de los parámetros que titula la ley emisión de contaminantes uniformes que no esté focalizado en un solo lugar y asumir cierta contaminación residual que eso significa que nunca vamos a tener un ambiente totalmente limpio pero estamos dentro de los límites que establece la ley y estas son las fórmulas que les decía que ustedes las pueden consultar que son de fácil por supuesto acceso y que simplemente tenemos que tener el caos de la ley necesaria el TLB que establece la ley cuánto es lo máximo que puede tener no cierto el contaminante en un ambiente el caudal de aire en metros cúbicos a 25 grados y a una atmósfera de presión el peso del contaminante generado en gramos por hora todo elemento tiene un peso determinado por lo tanto eso va a hacer que sea más volátil o que precipite rápidamente va a depender si es un particulado o es un vapor o si es un gas o si es una niebla o si es una niebla tiene peso porque son partículas de agua por lo tanto o de líquido va a caer más rápido que lo que si es un vapor esos pequeños detalles pequeños detalles hace a que tengamos una una situación más compleja o menos se me va a ir directamente para arriba o va a permanecer a media altura y después dos situaciones muy distintas peso de la escuela de contaminantes y coeficiente de seguridad que va de 4 a 10 es un valor que nosotros le vamos a poner porque si es de baja contaminación son vapores que tiene agua con algún elemento cloro por ejemplo para decir algo ¿no? donde bueno el cloro no es tan si está dentro de ciertos parámetros bárbaro pero si no se torna peligroso entonces puedo darle un valor bajo pero después si tenemos clomo y el valor es 10 entonces eso hay que valorar lo valora uno mismo compuesto con cianuro es peligroso primero se une un valor muy feo entonces le vamos a dar un valor mucho más alto entonces en función de eso hacemos un cálculo y vamos a ver qué es el tipo de ventilación que vamos a necesitar ¿sí? ahí tenemos el pdb es menos de 500 entre 100 y 500 y menos de 100 ppm ¿sí? parte por mía entonces bueno ahí vamos a ver si necesitamos qué valor le vamos a dar al k y después vamos a aplicar la la fórmula y vamos a establecer qué tipo de q que es el caudal que nosotros necesitamos necesario un metro cúbico por hora a una condición ideal de 25 grados y una nota va a depender vamos a ir dando más fino si estamos a nivel de mar si estamos en Córdoba o si estamos a una altura determinada eso también va a variar pero van a ir bastante fino pero qué es lo que necesitamos este caudal eso va a dar el forzador que necesitamos el diámetro de la tubería que necesitamos las paletas que vamos a necesitar el cruce de la paleta ¿no? vieron que tiene que tener ciertos cruces ese cruce va a dar justamente la cantidad menos plana más plana ¿puedo poner un ventilador de tal diámetro? no, no puedo entonces ¿qué hago? le tengo que dar más cruce perfectamente extraiga mucho más rápido en un diámetro menor bueno todas esas son soluciones de ingeniería lindas lindas cuando uno ya empieza a ir fino en estos temas y se empieza a contactar con gente que está en esto y que van diseñando la tubería en función de la necesidad yo lo he hecho esto por eso lo digo que es lindo lo he hecho en la tube acá en la fábrica de motores todos los motores de lavarropa que se fabrican en el país que son los fabrica aladio acá en Luque fabrica todas las marcas sabio por haber y los mismos coinor ¿no? secadores menos la marca de coinor fabrica todas las otras marcas bueno lo hicimos a este trabajo y realmente fue muy entretenido aparte de ser un trabajo y cobrarlo fue entretenido así todo el desarrollo de esta de esta tarea entonces la ventilación hay cuatro elementos básicos la campana el diseño los conductos como decía recién el depurador para separar el contenido del aire recogiendo en forma adecuada y libre de aire limpio el depurador hay muy mucha cantidad de tipos de depuradores desde el simple malla una malla ¿no? que esté impregnada en aceite para darle un ejemplo para reparar las partículas hasta celulosa que son de un tramado son de una permeabilidad determinada porque tengo que saber cuál es el tamaño de la molécula que tenemos que atrapar en ese lugar para que se detenga esa molécula y el otro lo se espase directamente sin tener ningún tipo de problema el depurador técnicamente hay gente especializada en eso aunque aparte hay que preguntar hay que saber qué es lo que uno quiere depurar y preguntar qué necesita los ventiladores que básicamente el ventilador son equipos que ya están diseñados pero justamente hay ciertos datos que necesita la gente que hace este tipo de trabajo de ventiladores en la cual como les decía ¿cuál es el diámetro que necesitamos? 5 o 6 pulgadas perfecto pero yo puedo ponerlo en el 4 no me da para 5 entonces hay que rediseñar justamente entre esos el paso del hélice o la velocidad tengo que meter motor reductor o tengo que poner una polea más chica más grande en el motor o justamente en el ventilador son todas cuestiones de diseño que entran ciertos cálculos que son interesantes y el purificador de aire que no va siempre para purificar el aire recogido antes del subvertido del estéreo es importante en el sentido que acuérdense que después una vez que sale la chimenea ya pasa a ser un tema ambiental y cuando es ambiental ya no corren las leyes básicas de lo que es higiene y seguridad entran en otra ley que es la 24 515 que es una ley de ambiente que es una ley con problemas judiciales que son penales no pasa por la civil que es la parte higiene y seguridad sino que en el ambiente pasa al ambiente penal directamente porque es el ambiente en general y si eso va a los vecinos bueno los problemas van a ser más graves con denuncias y clausura justamente de la de la empresa donde los fiscales en estos casos lo primero que hace es clausurar y la pregunta directamente una denuncia una presunta porque hay una parte de la ley que es presunta entonces hay una presunción de que se esté contaminando a través de esa chimenea como se presume primero clausura y después hace las mediciones para saber si está dentro de los valores de estándares de aire que puede dar o no si no llega a dar a ver con los problemas que puede haber bueno acá tenemos otros casos en la cual acá tenemos un tipo de cabina acá tenemos campana con cómo va a ser el aire que va a penetrar para que todo el polido que haya acá sea extraído acá tenemos otro más acá otro también este sistema donde esto es totalmente inadecuado y esto realmente es lo adecuado las soluciones son muchísimas algunas van a andar bien y otras no también están ya estandarizados algunos de estos tipos de campana donde hay una relación entre L X y W que son todas las relaciones que ya están entonces va a ser en función del caudal que lo necesite para extraer simplemente tengo que ver cuál es mi situación del puesto de trabajo o de la zona donde tengo que hacer la ventilación y voy a ver cuál de esto es lo más adecuado paso simplemente con gas del estado este hueco gas como se llama ahora en el cual pasaron de la rejilla cuadradita bien cuadradita pasaron cuando se hace una nueva verificación de los edificios pasaron a una que es rectangular porque es más eficiente que la cuadradita que existía antes y esto es lo que les decía cuando viene el diseño de estas tuberías los cuidados que hay que tener con respecto a estos diseños por ejemplo este está bien porque hay un tabic en el medio cuando vienen los conductos que después van hacia uno hacia afuera supongan pero nunca tienen que estar unidos si perdón este está este sí perdón este que hay que evitar este sí porque por más que haya velocidades distintas de los gases si el que tiene más velocidad va a hacer succión sobre el otro directamente y no que sea ángulo recto entre los los conductos que extraen y el que va a salir porque acá va a haber un problema de velocidades en el cual va a competir un tipo de velocidad con respecto al otro de las distintas zonas lo mismo esto 30 grados es recomendable esto tenemos el aceptable si no cumple los 30 grados pero esto de 90 grados nunca y después cuando hacemos ramables podemos tener ramables donde en este caso entra en un diámetro y este entra en otro diámetro pero realmente lo aceptable es que si se mantiene una una comicida bueno se puede si el diseño no lo permite por lo menos se puede pero nunca hacerlo cuando llegan los dos a un mismo punto y esto va por supuesto también tiene toda una fórmula matemática justamente para calcular estos ramables que lo hemos visto en esta reflexión en algunos edificios públicos se ve perfectamente este tipo de diseño entonces cuando le propongan algo por lo menos ustedes saben que pueden consultar alguna bibliografía y poder establecer un diálogo con la gente que propone bueno la comprobación de esto es la medición de caudal que es muy simple con la velocidad por el diámetro que va a dar el caudal la presión que pueda tener este sistema que pérdida puede tener debido a que si tenemos grandes distancias justamente cuando por el rozamiento lógicamente va a generar una una disminución de la velocidad y justamente en el caudal entonces estoy entrando con una y creo que está todo bien pero por las pérdidas que tengo dentro del conducto lamentablemente no va a ser lo mismo lo que sale del otro lado entonces la otra que tenemos que tener en cuenta no es tan importante dependiendo del proceso que tenemos y la estática que va a generar toda esa esa ventilación sobre los conductos si yo hago tengo vapores que son disolventes pieza estática es importante es importante tenemos que tener en cuenta tenemos que hacer la descarga tierra para que no genere ningún tipo de problemas de chispa de viola estática y genera un tipo de incendio y por último las medidas de presión pueden ser útiles para localizar obstrucciones en el conducto detectar puntos en los que se producen fugas de aire es importante entonces esa medición que uno hace periódicamente es justamente para esto si hay algún tipo de obstrucción o si hay fugas que cubren a un punto o a una soldadora porque eso al estar suspendido puede dar vibraciones esas vibraciones justamente aflojan las soldadoras o las bridas entonces teniendo esas mediciones puede saber que está ocurriendo en esos cóndicos y acá tenemos otros ejemplos que son acá son soldadores con todo el sistema de extracción esta es una zona de acá lo que está haciendo es arenado ¿no? de las piezas para hacer un buen acabado después de algún proceso que han tenido seguramente después va a lavado y después va a pintura entonces el arena por supuesto genera la cirrosis ¿sí? entonces eso hay que extraerlo directamente para que no producen ningún tipo de enfermedad laboratorios ¿sí? donde hay distintos es más en estos laboratorios de este tipo para decirlo para decirlo pero en los laboratorios donde no se sabe qué sustancias son directamente porque como son de investigación entonces en definitiva están investigando y qué es lo que sale de esa investigación no saben porque son mezclas de cómputos que después pueden ser elementos que ni siquiera existan dentro de la tabla que dice la ley ¿no? y eso la IUSEPA es lo que investiga y después esto que son localizadas de cada una de las máquinas específicas bueno acá tenemos por ejemplo esto es típico de los baños de cromado son así no hay mucho que ver simplemente es un baño donde se sumargan las piezas se sacan y ahí terminó absolutamente todo pero los baños generan estos tipos de vapores bueno y ahí terminamos ¿alguna pregunta? no no ¿estamos bien? simple ¿no? el tema no hay mucho importante es que consulten hay gente muy especialista en esto hay empresas especialistas en esto consulten porque y aparte participen porque realmente yo lo hice y me gustó mucho se aprende muchísimo con esta gente y hay soluciones de ingeniería que son lindas son lindas porque la ubicación por dónde cómo participar de esas y desde el punto de vista de ingeniero es grato es muy grato y por supuesto le brindas un confort a la gente que después te lo agradece te lo agradece porque se sienten distintos se sienten mejor se sienten más confortables ¿no? el ambiente limpio realmente gratifica y porque entrar y esto en serio ¿no? entrar y hay una nebulosa dentro de la fábrica y lo había ¿no? en otros tiempos lo había es desagradable es muy desagradable una penumbra dentro de la misma fábrica no puede ser pero antes existía eso y hoy se trabaja un ambiente bien iluminado como hoy con la vez un dueño de una fábrica dice que no mire usted hoy mire cómo está la fábrica ¿qué pasa? no veo el portón del fondo antes no lo veía no se veía porque estaba mal iluminado porque había una penumbra unos gases unos vapores dentro de la fábrica fábrica vieja ¿no? y se asombraba porque debido a todo esto como a toda esta aplicación de la ley higiene y seguridad tuvo que adaptar justamente la fábrica a esto y se encontró con que un ambiente de trabajo mucho mejor que el que tenía el antí que estaba acostumbrado y los empleados también estaban acostumbrados y estaban todos acostumbrados a eso y de repente se les abre la fábrica de una forma increíble ¿no? bueno ahora vamos a ver el último tema de la noche y con esto ya terminamos que es vibración otro tema son todos importantes ¿no? los temas pero otro tema que las vibraciones son parásitos siempre digo que son parásitos que se transmite a través de los óleos de hecho han roto grandes estructuras debido justamente a las vibraciones hicieron peatonal una parte de casero justamente para que no pasen el tránsito dentro de eso los ómnibus para la iglesia esta de la compañía de Jesús porque estaba entrando en un deterioro muy grande debido justamente a las vibraciones no del tránsito entonces estas son son parásitos y que si estos parásitos entran dentro del ejército humano con más razón tenemos que estar atentos y no son algo que vayan a deber de ser algo no está presente dentro de las actividades de la industria o del servicio y que generan malestares que están dentro de la higiene justamente porque no es hoy sino que se va acumulando en el cuerpo en el tiempo y que generan realmente muchos dolores después y malestares general dentro de la persona entonces todo movimiento oscilatorio de la higiene es lo mismo que el ruido está dentro de la misma categoría todo movimiento oscilatorio de un cuerpo sólido respecto a una posición de referencia en lo que es ruido dijimos que era uno de los mayores causantes de enfermedades profesionales en este no es tanto como ruido pero hay gente que está constantemente expuesta a la vibración entonces hace que al transmitir al receptor se desplace en su posición de kilos según los tres ejes del espacio vamos a ver los tres ejes y después está cabeza a pie brazo de un brazo a otro y el tórax directamente se depende por donde pase la vibración es que te va a causar una enfermedad de un tipo o de otro o te va a afectar más rápidamente un tipo entonces es un efecto físico que actúa sobre el hombre por la transmisión de energía mecánica de los puntos de oxidación entonces es energía lo mismo que el sonido es energía entonces tenemos frecuencia amplitud y reacción como toda onda oscilatoria que va a depender de la energía que tenga esta ya vemos un ejemplo para que lo van a visualizar bien cuál es el origen de las migraciones por el funcionamiento del equipo de trabajo y por el proceso productivo de transformación prensa tronzador martirios neumáticos calaveras carretillas etcétera si ustedes yo viví muy cerca de una empresa que hacía forza estaba porque estaba hecha en mal la base era 4000 toneladas y mi pieza estaba en línea recta aproximadamente unos 150 metros y bueno el martillo yo lo sentía el martillo la casa de los santos el martillo o sea que las migraciones pasaban por el sol viajan perfectamente imagínense lo que están allá adentro causada por el terreno de desgaste de las máquinas cuando empiezan justamente a tener desgaste empiezan las migraciones con más frecuencia si vamos a por ejemplo mantenimiento si yo tengo hay un aparato que mide vibraciones de los rodamientos entonces en papelero de plata tienen cinco ingenieros que están cada uno con una máquina de estas donde van midiendo las migraciones que tienen los rodamientos en los los motores o en los motores reductores de las máquinas esta máquina trabaja las 24 horas las 365 días al año por lo tanto si tiene que haber una parada tiene que estar programada porque no se puede si vamos para mañana la máquina no, es imposible entonces lo que hace esta máquina es medir las vibraciones que va teniendo el rodamiento a medida que aumenta las vibraciones va generando un gráfico que es y unas lucecitas de alertas en las cuales verde, verde después aparece el amarillo y después se va atendiendo hacia el rojo donde ya está a punto de romperse el rodamiento si yo sé en el caso de ellos si lo saben qué marca es el rodamiento y qué tipo de rodamiento es si la bolilla si es de estas agujas si tiene jaula si tiene retén o sea todas las características del rodamiento el número de rodamiento que se tiene marca y número si yo le cargo esa esa información me va a decir perfectamente cuándo se va a romper este rodamiento debido a la medición de las vibraciones y qué se está rompiendo si es la bolilla si es la pista inferior si es la pista exterior si es la celda si es una celda que lo contiene qué es lo que se está deteriorando primero se me está dando la alerta de cuándo tengo que hacer la parada de máquinas hasta ese punto es que hoy se utiliza las vibraciones para hacer mantenimiento dentro de las fábricas a eso si lo llevamos a las macro vibraciones bueno con más sentido todavía por eso el tema del mantenimiento de las máquinas es muy importante es muy importante y debido a fenómenos naturales que son vientos y tormentas que generan también alteraciones entonces tenemos vibraciones que son de baja frecuencia muy baja frecuencia baja frecuencia y las altas frecuencias donde acá donde nosotros nos vamos a manejar dentro de este ámbito que son las herramientas por un lado las manuales que son realmente las peores de todas las peores que transmiten directamente al operario y después tenemos los vehículos de transporte que están dentro sobre todo los que manejan o los camiones o los que manejan los montacargas y están todo el día Coca-Cola por ejemplo tiene gente todo el día subida a esos montacargas y ahí trabajan a una velocidad increíble que prácticamente doblan dos ruedas dentro del depósito a la velocidad que hacen la carga de los pallets a los camiones y todo está medido todo está medido todo tiene su rango si está dentro de un rango determinado bueno la máquina tiene ese rango ahora si de ese rango se desplaza quiere decir que la máquina ya está en un desgaste y aconsejar o hacerle mantenimiento o justamente cambiar el tipo de de máquina y acá es lo que decía que ya se sabe ¿no es cierto? cuál es dónde están el problema de vibración si estamos hablando de una máquina de este tipo o una montacargas que trabaja dentro de los depósitos y sabemos que la vibración va a entrar por el asiento directamente y a la espalda directamente si estamos hablando de herramientas de mano y base a la mano y el brazo directamente los más afectados con el tema de vibración y acá tenemos la aceleración de frecuencia que vamos a tener de cada máquina en sí porque esto está dentro de las características técnicas de la máquina y se puede consultar justamente este tipo de información bueno fíjense acá está ¿cuál puede ser? la moladora recta la moladora vertical el vibrador de hormigón el martillo de remachador o sea si queremos tener información la podemos conseguir perfectamente y saber cuál es el luchango la aceleración de pines y por eso y dentro de las máquinas lo mismo tenemos la pala retroexcavadora una niveladora el camión la locomotora la camioneta está entre 0,4 y 17 más o menos dentro de estas camionetas estamos hablando de la cabina simple que son las de trabajo no estas camionetas por ejemplo la Volkswagen que tienen que andar mucho más suave doble cabina esa no va a estar mucho por debajo de la 0,4 y cuáles son los trastornos que nos nos causa dentro del mano y el brazo fíjense acá el color que tiene la descoloración la rocha que tiene los dedos debido a que tiene trastornos vasculares trastornos del hueso y las articulaciones trastornos neurológicos trastornos musculares y otros trastornos o sea depende por donde entre la vibración es los trastornos que te va va a generar al operario por eso el hecho de que los maquinistas tengan un asiento y vieron no sé si era un micro bueno los camiones hoy tienen un asiento que nada que ver con lo que tenían hace décadas atrás prácticamente un asiento de esterilla muy simple ¿no? se acuerdan los asientos que tenían los ómnibus antes que tenían todo un estirito de plástico eso no tiene ningún tipo de amortiguamiento el amortiguamiento tiene que estar abajo del asiento estamos hablando de personas que trabajan ocho horas arriba de una máquina o de un vehículo por supuesto que el operario no va a tener trastornos vascular y trastornos huesos pero sí neurológicos y musculares o a nivel de la parte esquelética a partir de la columna pero los que trabajan con máquinas manuales y si alguno por la duda va utilizado vas cuando deje de utilizarlo yo he usado neumáticas porque hacíamos pulido en las matrices cuando yo era chico usábamos máquinas neumáticas quedaba un hormigueo en las manos quedaba un hormigueo no conocía este tema quedaba un hormigueo en las manos una sensación que te duraba un tiempito durante el día y después lo que ya se ha ido con las máquinas pero el trastorno vascular en las manos está los huesos y articulaciones está y cuando esa persona está muchas horas sentando en la máquina empieza a tener trastornos neurológicos y musculares entonces están los dolores abdominales lumbares problemas digestivos pero que siempre está dando vuelta por algún motivo toda la parte digestiva genera un tipo de problemas urinarios falta de equilibrio falta de equilibrio trastornos visuales y dolor de cabeza falta de sueño etc y esta es la dirección ¿no es cierto? donde tenemos el eje X que es a través del pecho el eje Y a través de los hombros y el eje Z que va de cabeza a pies y en función de la posición que tenga si es sentado o está parado o está apostado siempre se mantiene ese mismo el sistema de coordenadas es una convención y esto es para establecer por ejemplo las manos en función de cómo está colocada la mano se va a tener el eje X y el eje Z bueno va a tener en cuenta la aceleración de vibración el tiempo de posición siempre elegimos un cierto tiempo y contaminante en este caso de vibración que va a ser la aceleración que tenga la intensidad en vez de la concentración de la aceleración el aspecto de frecuencia donde está ¿no? esa esa frecuencia y si hay digamos dentro de esa frecuencia hay combinación de frecuencias que se pueda ¿no? generar un aumento de esa frecuencia debido a que hay varias frecuencias que están interviniendo y de acción de vibración y ponderación y estos son los equipos que se utilizan para la medición de las vibraciones de la cual está expuesta en función de las vibraciones que tenga voy a tener que hacer algún tipo de adaptación el puesto de trabajo puedo rotarlo y puedo ver otras cosas como vamos a ver ahora y acá se pone el anillo para la mano cuánto está recibiendo acá hay otro que está también con el anillo puesto y son trabajos normales ¿no? de cualquier industria y este es el de cuerpo completo donde está colocado en el asiento justamente del operario y ahí está el acelerador como siempre tenemos la parte legal ¿sí? donde hubo tenemos lo que se establece en el Parlamento Europeo o sea en la CE y el Real Decreto que es de España la protección de salud y seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados que puedan derivarse la exposición de vibraciones mecánicas ahí tenemos toda la información y cuando nosotros hacemos las mediciones vamos a encontrar a ver ¿dónde estamos? si estamos dentro de periodo de referencia 8 horas diarias ¿no? según el Real Decreto y vamos a tener 0,5 vibraciones cuerpo completo y 2,5 para manos entonces ahí estamos dentro del nivel de acción no es el máximo nivel ¿no? estamos en un nivel ahí justo del umbral entonces tenemos que empezar a ver cómo hacemos para disminuir esas vibraciones que está recibiendo el operario por ejemplo vemos los que están cortando el pasto con esas motos de guadaña todo el día con esas motos de guadaña hay que ver qué nivel de vibraciones está recibiendo ese operario entonces información información como siempre vigilancia de la salud para saber cómo están sus aspiraciones cómo están sus manos y programas técnicas y organizativas ahora si estamos en el nivel límite o superior pero este es el nivel límite que tenemos 1,5 o 5 entonces valor que no debe superarse bajo ningún concepto o sea que la persona hay que aislarla hay que sacarla de ese puesto o hay que sacarle esa máquina porque la máquina ya está por encima de los valores permitidos y no se puede seguir trabajando como ven el esquelético del cuerpo completo no es muy alto si lo puede aguantar más la mano y el brazo porque están más preparados ergonómicamente el brazo va a soportar esas esas vibraciones con una fracción natural pero no así el cuerpo completo no así el cuerpo no está todo preparado para recibir sin tanta carga de energía en algún lugar va a terminar eso y va a terminar mal en algún lugar va a terminar mal y cuáles son los controles que hacen las fuentes selección de herramientas vehículos industriales con nivel de vibración el más bajo posible mantenimiento adecuado vehículos de herramientas como siempre decimos nunca hay que parar la producción hay que ver cómo hago o si voy a comprar una máquina ver qué niveles de vibración tienen por ejemplo los compresores antes compré un compresor atornido por ejemplo era impensado debido a los ruidos que emitía y a las vibraciones que emitía ese compresor atornido hoy los compresores esos son ultra silenciosos y no tienen ningún tipo de brazos o sea tecnológicamente cambiaron porque atornillo en vez de pistón porque son mucho más eficientes mucha mejor presión constante dentro de la línea para las distintas máquinas que hay dentro del sistema productivo pero anteriormente estoy hablando de década del 70 que aparecieron estos compresores hasta el 2000 miren la franja eran compresores que solamente meterlos dentro de una planta era imposible tener que estar afuera y bien alejados si bien eran eficientes en cuanto a la producción de cantidad y volumen de aire comprimido no lo era para el ambiente de trabajo afila herramienta de corte bueno acá dice afilar en realidad cambia las herramientas de corte más seguido porque justamente cuando no corta la herramienta empieza el golpe la alta velocidad como son los bucillos de estas máquinas bueno las vibraciones realmente son muy muy altas y rompen no solamente rompen las que de todas las personas sino rompen la máquina también bueno sustitución por procesos menos vibrantes inflado adecuado neumático en vehículos colocación amortiguada elevada etc reducir y regularizar el terreno esto es para los vehículos algunos casos los montacargas están siendo reemplazadas las las cubiertas macizas por infladas que macizas porque realmente el tema de pinchaduras en algunos procesos es habitual entonces por eso usaban las macizas pero bueno el grado de vibración que dan las macizas realmente es muy alto reemplazo de las piezas desgastadas tensión de cadena de la sierra por la acción de equilibrio de vehículos mangos y asas que amortiguen bien las vibraciones hay agarraderas que viene con antivigradores hay que reemplazar mantén las manos de todas secas y calientes mango y asas amortiguas las vibraciones asientos que actúen las vibraciones colocar correctamente la carga en la máquina para su transporte después tenemos automatización a mandos a distancia aislamiento de máquina o conductor en estos casos las cabinas están siendo totalmente independientes de todo el chasis del vehículo acondicionamiento local para reducir la resonancia creación de áreas locales acondicionadas según el tipo de tarea etc y acá tenemos lo que decía que hay algunos elementos que pueden ser muy útiles en el caso de que tengamos vibraciones y que he trabajado mucho tiempo después de esto y que es justamente poner los guantes que sean antivigradores aparte de tener el mango en sí que sean que amortigüen no que sean antivirados pero sí que amortigüen el número de los jugantes que van a ayudar a que el operario esté un poco más aislado de esa vibración y la rotación de trabajadores ordenación adecuada del tiempo de trabajo sistema antiviratorios reducción del tiempo de exposición los EPP cuanto a antiviración formación información postular al trabajador y suspensión en cabina asientos etc. Bueno con esto ya concluimos ¿Alguna pregunta? Ah, profe ¿Vamos? Bueno simples simples temas pero el de bueno ventilación es el más que más me gusta porque se aplica mucho la ingeniería y realmente es muy muy interesante cuando te tocan este tipo de casos son muy interesantes y en la parte de gestión justamente en la cual ustedes están involucrados participar de este tipo de diseños son muy entretenidas para aplicar la ingeniería en sí bueno y el tema de vibración es si bien parece algo un tema muy alejado o que no creo que ocurra hay personas que están muy expuestas a esto muy expuestas entonces realmente es importante que esté esta persona aislada de esa vibración yo tengo gente trabajando hoy trabajando en topadoras en excavadoras una que es pata y cabra entonces esta gente realmente lo veo trabajar y controlamos que los asientos estén bien porque estar ocho horas arriba de esa máquina es mucho es mucho y algunos están haciendo reestros que están prácticamente entre doce y once horas trabajando y el cuerpo lo siente realmente el cuerpo lo siente y hacen reestros porque lo necesitan entonces buscarle almohadones no sé cosas para que lo que sea necesario para justamente el cansancio físico no lo destruya no lo destruya están trabajando no es por eso se tienen que matar se tienen que volver a su casa y estar bien con su familia bueno acá tiene una pregunta el martes que viene nos conectamos ya no hace falta si quieren mandarme algún mail o algo yo me voy a empezar a subir todos los temas a autogestión así tienen todo el material y pueden estudiar y dejamos ya el 26 como fecha para el parcial así así que bueno esta fue la última clase un gusto haber estado con ustedes espero que bueno haya aportado un mensaje que se lleven un conocimiento traté de ser lo más respetitivo y tratar de transmitirle mi conocimiento mis experiencias que tenemos en fábrica desde hace tantos años y lo que hoy estamos viviendo también en la parte profesional y espero que ustedes apliquen dentro de lo que es la gestión usted tiene que tener una visión amplia mucho más amplia que lo que estudiamos una ingeniería como los metalúrgicos mecánicas químicas estamos más focalizados usted tiene una visión más amplia de la ingeniería no pierdan la vista de esta parte como siempre digo van a vivir con esto en todas sus fases de trabajo se le van a hacer cumplir y ustedes van a tener que hacer cumplir toda esta legislación y si no la fábrica no lo cumple por lo menos ir tratando de llevarlo a que sea este trabajo más seguro más limpio para que un trabajador vuelva a su casa esté con su familia y lo que yo siempre les digo no en el caso de la higiene che loco este un día va a tener nieto y no lo va a poder levantar y ocurre ocurre que no pueden levantar a sus nietos porque le duele la espalda y eso es muy triste que ocurra lo que pasa es que eso va a ocurrir en el tiempo y bueno cuando lo sufre ya es muy muy tarde no hay forma de recuperar la salud en esos casos las almericos están las órdenes aíslan a la persona socialmente queda aislada los pulmones no se vuelven a recuperar el hígado no se vuelve a recuperar la sangre si ya queda con un grado de contaminación en muchos casos no es posible recuperarla en su plenitud hay elementos que son pesados elementos pesados que quedan alojados dentro de la de la persona dentro de la parte grasa de la persona y ahí queda ahí queda y algún día puede despertar un cáncer de hecho así lo hace bueno por lo tanto espero que esta clase le haya sabido que haya sido parte que sea lo más entretenido posible no es lo mismo que la presencial pero tratamos de mantener el mensaje el mismo mensaje y lo mismo que hemos transmitido anteriormente a todo este problema de la pandemia bueno un gusto haberlos tenido que hayan participado en estas clases y bueno nos veremos por el día del parcial que vamos a hacer a través de de classroom si les voy a pasar el código y bueno nos veremos entonces el 26 profe va a ser de la misma forma que el parece el pasado si va a ser la misma bien gracias en la descripción tratemos de que no hagamos copie pegue vamos a hacerlo con tiempo limitado y nada más muy simple bien gracias profe no profe muchas gracias muchas gracias profe gracias a ustedes nos vemos un abrazo gracias gracias chao profe hasta luego gracias 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 por ver el video.